El secretario general de la comuna capitalina Fidel Moreno informó que las lluvias que cayeron en el territorio nacional este pasado martes en Managua no provocó mayores afectaciones, se constataron tres barrios con afectaciones. A pesar del volumen de agua no tuvimos afectaciones graves, tuvimos tres barrios con afectaciones en la ciudad de Managua, tuvimos 10 casas con anegaciones, los tres barrios con afectaciones tuvimos en Santa Rosa, en el distrito 4, en Jaya Lía, en el distrito 1 y en Lomas del Valle que también tuvimos afectaciones, sobre todo por el hundimiento de una calle que vamos a visitar precisamente ahora y vamos a poder explicar en detalle más o menos las causas. Y el tratamiento que asumiríamos en este lugar, pero bueno creo que esta probablemente fue la lluvia más importante de este año en la ciudad de Managua, en algunos momentos, en algunos segmentos la lluvia fue muy fuerte. Asimismo dio a conocer los avances de una obra de drenaje en el barrio Francisco Salazar del distrito 5. En principio en el proyecto del barrio Francisco Salazar es una obra de drenaje con una tubería de 72 pulgadas, una de las tuberías más grandes que se instalan en la ciudad de Managua, estamos en este momento con un 70% de avance en la obra de drenaje y han sido colocados 122 metros de tubería, más que 50 metros de canal abierto que han prácticamente terminado. Solo lo que pudimos ver es un segmento de unos 50 metros, 51 metros con exactitud, que aún está pendiente de colocarse, no tuvo afectaciones por lluvia. Lógicamente, dada la cantidad de agua que cayó, los suelos están saturados y hay que esperar que seque un poco para poder continuar los trabajos de colocación de tubería, así que vamos a esperar seguramente todo el día de hoy y a ver si las condiciones del tiempo mejoran para poder hacer la instalación de tubería mañana. Esta obra debe estar concluida más o menos en los próximos 15 días, en la medida que el tiempo lo vaya permitiendo. Noticias 12, Darlen Tellez.